Desde el 2011-12 al 2014, en su programa de exploración de agua subterránea y específicamente en la formulación del modelo hidrogeológico conceptual para los municipios del departamento, tales como Río Hacha, Manaure, Maicao, inicialmente formula un modelo conceptual que requirió una validación a través de la perforación de pozos exploratorios de investigación, tal es el caso de este pozo que vemos al fondo que se denomina Pozo SGS Río Hacha 1. Gracias por ver el video.